Dale mucho y saltamos de chorón Acostando y entiendo canta Con su boca dormiste a mí Júlia, júlia, niña del mar Viendo a ella te conocí Ya me estoy llorando Y es que a cada vez te vas Y siempre ríezca como desmentida A la vida que te vas Te siento con mi vida Y de ti te dejando 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 Con mi Y confieso que ya te invito Que si me despido iba en ti A donde tu lugar soy yo Este amor es todo mío Por un rato, por un rato Recuerda a mí tu nombre Por un rato, por un rato Por un rato, por un rato Recuerda a mí tu nombre Por un rato, por un rato Por un rato, por un rato, por un rato Por un rato en la vida Por un rato, por un rato A lo rato, por un rato Gana el pique uno Y yo quiero ver a todo el mundo con la mano arriba ¿Dónde están los solteros a ver? Y la mano para arriba los solteros Y la mano para arriba los solteros Con ser uno, como vos dos Me necesitas igual que yo Con ser uno, mi corazón Toda la vida me hará este amor Porque no se duro, somos mi amor ¡Ganar mentirro! Yo no tengo rica compleja Solo me va a crecer en la que por ella te soñé Para amarte y creer Yo buscaba una aventura Yo buscaba una aventura Yo buscaba una aventura